Y ahora vamos a recibir a un grupo, a un grupo que lleva muchos años cantando juntos. Ya saben ustedes que Canal Sur tiene esta plataforma también para todos los grupos que queráis venir a promocionaros. Estamos en una fecha que todo el mundo, que la tele hace falta para eso de promocionarse. Yo siempre lo digo, las grandes marcas se venden solas, pero también se anuncian. Bueno, pues Canal Sur ha tenido a bien prestar, ofrecer este plató, estos músicos, a esos grupos que llevan mucho tiempo o que son recientes y que vienen a cantar. No es el caso del grupo que nos va a deleitar a continuación, Alto Guadalquivir. Y ahora les contamos de dónde vienen. Creo que de Córdoba, pero de un pueblo. Y ahora les contamos de dónde vienen. Semilla de una ribera, maninera de agua dulce, semilla de una ribera. Semilla de una ribera. Suspiro que van quedando, Guadalquivir que salea. Suspiro que van quedando, Guadalquivir que salea. De ti que no se enamora, si hasta de amor le doy río, como basultana y mora, que se los tengo del río, cuando estás con él a sola. Como flor de primavera, así de hermosa eres tú. Así de hermosa eres tú. Me gustaría vivir, me gustaría vivir, me gustaría vivir, en Córdoba y a la rilla del río Guadalquivir. Cruz de mayo, cordobesa, llena de luz y alegría. Llena de luz y alegría. Cruz de mayo, cordobesa, llena de luz y alegría. Cruz de mayo, cordobesa, llena de luz y alegría. Llena de luz y alegría. Un revuelo de volante y un viva Córdoba mía. Un revuelo de volante y un viva Córdoba mía Echar vuelo las campanas a que suenen campaneros A que suenen campaneros Que repiquen por serrana y el viento la lleva al cielo Ya llegan mes de mayo, viva la feria Viva la feria, ya llegan mes de mayo Viva la feria, que estrenen las ilusiones Mueran las penas, mueran las penas Alegres corazones de quinceañera Alegres corazones de quinceañera Con una copa de vino Also mis manos para beber Also mis manos para beber Por mi tierra y por su feria Sintiéndome cordobés Muchas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Alto Guadalquivir Lleváis muchos años vosotros Lleváis muchos años Veniros para adelante por favor Lleváis, que los rompo todos Lleváis muchos años cantando juntos ¿no? El año que viene hacemos el 30 aniversario 30 años cantando juntos Y tenéis cada uno, tengo entendido, vuestro trabajo Vuestra profesión Tenemos nuestro trabajo, nuestra profesión Y lo hacemos esto por hobby Y encantado Darle las gracias, eso sí queríamos hacerlo Por haber reivindicado a la sevillana Llevamos treinta años luchando por ella Y treinta años conociéndote a ti En Hinojosa del Duque, en un pueblo de Córdoba Yo creía que yo era más chica Pues no, que eres también muy grandecita Es verdad, Hinojosa del Duque Me acuerdo que además fue una actuación muy especial Porque esa noche se reventó una rueda de mi coche En plena carretera Porque era entonces la carretera mala Antigua Sí, la antigua La carretera antigua Y en treinta años Por aquí que han pasado muchos grupos Que ha habido miembros que se han renovado ¿Vosotros sois los mismos? Estamos los mismos componentes desde que empezamos Y ahora la trayectoria la están siguiendo Un hijo de Seracín y un hermano de Diego Y ni os peleáis Ni nos peleamos Somos como los matrimonios No, nos peleamos mucho pero seguimos siempre juntos Y seguiremos hasta que se disuelva el grupo Pues un beso desde aquí a Hinojosa del Duque Y a toda la provincia de Córdoba Si es que nuestra tierra es para comérsela Chicos, muchas gracias por haberme acompañado Muchas gracias Mucha suerte Y que todo vaya bien Muchas gracias Gracias